No es menester, hijo mío, saber mucho para agradarme. Basta que me ames con fervor, háblame sencillamente, como lo harías al más íntimo de tus amigos, o a tu madre, o a tu hermano. Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica cualquiera. Dime su nombre, bien sea el de tu padre, bien el de tus hermanos y amigos. Dime al punto que quisieras hiciese actualmente por ellos. Pide mucho, mucho. No vaciles en pedir. Me gustan los corazones generosos, que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos, para atender a las necesidades ajenas. Háblame con sencillez, con llaneza, de los pobres a quienes quisieras consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelas volver al buen camino, de los amigos ausentes que quisieras ver otra vez a tu lado. Dime por todos una palabra, mi amigo, entrañable y fervorosa. Recuérdame que prometí escuchar toda súplica salida del corazón. Y no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos que tu corazón ama especialmente. Y para ti, no necesitas alguna gracia. Hazme, si quieres, una lista de tus necesidades y léela en mi presencia. Dime francamente que sientes soberbia, amor, a la sensualidad y al regalo. Que eres tal vez egoísta, inconsciente, negligente. Y pídeme luego que venga, en ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos, que hacen para sacudir de encima de ti tales miserias. Por hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer en tu bien? Si supieras los deseos que tengo de favorecerte. ¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo todo, minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tu hermano, hermana, por tu amigo, por tu superior? ¿Qué desearías hacer por ellos? Y por mí, ¿no sientes deseo de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer algún bien a tus prójimos, a tus amigos, a quienes amas mucho y que viven quizás olvidados de mí? Dime qué cosa solicita hoy particularmente tu atención. ¿Qué anhelas más vivamente y con qué medios cuentas para conseguirlo? Dime si te sale mal tu empresa y yo te diré las causas del mal éxito. ¿No quisieras que me interesase algo en tu favor? Hijo mío, soy dueño de los corazones y dulcemente los llevo, sin perjuicio de su libertad, a donde me place. ¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntame, cuéntame, alma desconsolada, tus tristezas con todos sus pormenores. ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién te ha despreciado? Acércate a mi corazón, que tiene bálsamo eficaz para curar todas esas heridas del tuyo. Cuéntamelo todo y acabarás en breve por decirme que, a semejanza de mí, todos los perdonas, todos los olvidas y en pago recibirás mi consoladora bendición. ¿Temes por ventura? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melancolías que, no por ser infundadas, dejan de ser desgarradoras? Échate en brazos de mi providencia, contigo estoy, aquí a tu lado me tienes, todo lo veo, todo lo oigo, ni un momento te desamparo. Sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien y ahora, olvidadas, se alejan de ti, sin que les hayas dado el menor motivo. Ruega por ellas y yo las volveré a tu lado, si no han de ser obstáculo a tu santificación. Si no tienes, tal vez, alguna alegría que comunicarme, ¿por qué no me haces partícipe de ella, a fe de buen amigo? Cuéntame lo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha consolado y hecho como sonreír tu corazón. Quizás has tenido agradables sorpresas, quizás viste disipados negros recelos, quizás recibiste faustas noticias, alguna carta o muestra de cariño. Has vencido alguna dificultad o salido de algún lance apurado. Obra mía es todo esto y yo te lo he proporcionado, ¿por qué no has de manifestarme por ello tu gratitud y decirme sencillamente, como hijo, a su padre, gracias? Padre mío, gracias, el agradecimiento trae consigo nuevos beneficios, porque al bienhechor le agrada verse correspondido. Tampoco tienes alguna promesa que hacerme, leo, ya lo sabes, en el fondo de tu corazón. A los hombres se les engaña fácilmente, a Dios no. Háblame, pues, con toda sinceridad. Tienes firme resolución de no exponerme ya más a la ocasión aquella del pecado. Ahora bien, hijo mío, vuelve a tus ocupaciones habituales, al taller, a la familia, al estudio. Pero no olvides los 15 minutos de grata conversación que hemos tenido aquí los dos, en la soledad del santuario. Guarda en cuanto puedas silencio, modestia, recogimiento, resignación, caridad con el prójimo. Ama a mi madre, que lo es también tuya, y vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entregado a mi servicio. En mi corazón hallarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios, consuelos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!